La Edad El negocio que manejo todo el tiempo ando preparado Bien vestido y a la moda mi 45 no puede fallar El roco siempre pendiente abasteciendo y preparado El axel con su rugel a mi nunca se me ha sabido rajar Lo primero siempre ha sido mi familia lo mas arado No me gusta presumir ni hablar de mas solo digo yo la verdad Cuando hay chance de empezar me lo escatimo Por supuesto me gusta gozar la vida de lo mejor Calando la banda y también el norteño whisky, cerveza y ron Y nos vamos hasta Acapulco guerrero compadre De sus vicios las mujeres y los carros deportivos Un mensaje sobra y basta para armar siempre un buen reventor En la costera lo miran pasear tranquilo y seguido Engambado con los palmas su círculo personal de hermandad Muy aleje, muy humilde lo repito así es mi amigo En el antro mas flacoso bien tatuado la barba la lucirá No le gusta presumir ha trabajado para eso Que acabo mundo ahí te quedas y yo también te quiero disfrutar Voy a darle santo y seña del hombre que me refiero Es Alfredo y lo quiero presentar Por si tienen el pendiente o la duda como el fe lo responderá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!